El presidente hoy habló claramente del golpe de Estado que la derecha ha intentado hacer. Escuchen ustedes. Que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros, si no la están violando, cobrando más de lo que cobre el presidente. Y otra cosa, es ya querer dar un golpe de Estado, neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que, ya no ejecutemos nada. Es cancelar un Poder. Sería un golpe de Estado técnico. ¿Mande? ¿Con los mandatos judiciales? Sí, un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró. ¿De una rentería? Rentería. Este, ese sí, muy cercano al pensamiento fascista. Porque ya dije que no hay fascismo, ¿no? Como pensamiento dominante, afortunadamente, en nuestro país. Pero ese planteó eso. De que se me destituyera. Que la Corte me destituyera. Y era tan absurdo que tuvo que retirarla. Le he hecho la culpa a sus asesores. Pero vamos a seguir adelante. ¿Qué es lo que se me da? 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 ¿Qué es lo que se me da?